Hola, para convencer a los votantes de que el presidente Obama merece un segundo término, los organizadores de la Convención Nacional Demócrata se han planteado alcanzar tres grandes objetivos. Primero, que el presidente Obama heredó de los republicanos una economía en recesión que él ha logrado estabilizar. Segundo, que el Congreso Republicano ha obstruido todos los intentos demócratas de eliminar la reducción de impuestos a los más ricos, que nos dejó George Bush, y que darle el chance a Romney solo significaría volver a las mismas políticas que nos dejaron en un atolladero económico. Tercero, y por último, reenforzarán temas de interés social, entre ellos que Romney quiere modificar Medicare, dejando a las personas mayores pagando más de su bolsillo por servicios médicos. Y se espera también que otros temas sociales como la defensa al aborto, el matrimonio gay, y la necesidad de reforma migratoria integral jueguen un papel clave esta semana en la Convención. Veremos qué tanto este show político logrará impulsar la favorabilidad del presidente, que a menos de tres meses de la elección se encuentra peleando cabeza a cabeza con su rival republicano.